Aquí tengo abierto ya yo el programa. Tengo una obra cargada. Entonces, de lo que os comentaba en una imagen que os había puesto en una de las diapositivas del PowerPoint, tenemos aquí el entorno de trabajo, que se divide en dos partes, medición del modelo BIM y la pestaña de presupuesto. Cuando pasas a la pestaña de presupuesto, todas aquellas reglas que han sido asignadas a una partida, generaría la medición. En este caso, tendría que actualizar para hacer ese paso de generar el presupuesto que ya se verá más adelante. Esta es la diferencia entre las dos pestañas. Aquí generamos el presupuesto y desde aquí creamos las reglas de medición para generar la extracción de la medición. Para generar la extracción de la medición, lo primero que vamos a necesitar es disponer de los distintos elementos que vienen en el IFC para poder medirlos. En este caso, en este proyecto, tiene el IFC que se ha asociado a la obra, tiene estas categorías con los diferentes tipos. Y en este caso, estos muros están medidos cuando aparecen en color verde. Los colores lo que van a ayudar es a saber cómo va el trabajo de avanzado y también si hay algunos errores o cosas pendientes. El color verde significa que ya ha sido extraída la medición de esos elementos, con lo cual, si todo el proyecto estuviese en verde, es que está todo ya medido de ese modelo IFC. Lo que está en naranja es que está pendiente. No ha sido definida ninguna regla de medición para este elemento. Bueno, si dejáis el puntero de ratón sobre los elementos, bueno, el verde. Vale, sobre el verde no te dice nada, pero es que sepáis que el verde es correcto. Ya tiene la medición hecha. Los demás colores se fijarían, por ejemplo, el amarillo, que hay un error. Lo que no sé si por aquí tengo alguna. Bueno, no sé. Me aparecerá alguna. El rojo es que hay un error y el amarillo es que hay una deficiencia a corregir. Igual que el error, pero se matiza. Vale. Por aquí vemos los distintos elementos. Si yo me sitúo sobre un elemento, vamos a hacer, para ver mucho mejor los... Bueno, es bidireccional. Es decir, si yo pincho aquí y le digo que sea visible, que me lleve, pues es este elemento de aquí. Este. Pero si yo pincho sobre uno de los elementos, él me posiciona, en la vista 3D también me posiciona sobre el elemento en el árbol de IFC. También para poder hacer esto a veces más visible, porque las cosas que son opacas no me permite ver en su interior, por ejemplo, la tipiquería, también puedo, desde aquí, hacerlo transparente o inalámbrico. Bueno, le he dicho inalámbrico, pero creo que no es inalámbrico. Lo vamos a dejar así transparente. Vamos a seleccionar otro muro. A ver. A ver, ¿dónde está este? Bueno, este estaba al otro lado. Sobre los elementos que nos vamos colocando o vamos seleccionando, en la parte inferior vemos sus parámetros y propiedades. En este caso, este elemento, pues es del tipo IFC wall y el nombre del tipo es fachas ethics. El nombre que se le ha dado es muro 013, que es el que tenemos aquí. Si despliego, bueno, en este caso estamos en un elemento que es de muro, un wall, el wall base quantities, veo sus distintos elementos. Pues el ancho o el área neta o el volumen neto, el largo, perdón, el alto, etc. Debajo, cuando un elemento ha sido medido, o sea, se ha creado una regla y a esa regla se le ha asignado una unidad de obra, en la parte inferior veo el detalle de la medición. Si me coloco sobre el grupo, veo ese grupo con toda su medición, 270,69 metros cuadrados. Si me coloco, vamos a ir a un elemento, por ejemplo, a una losa, a un forjado. Este forjado también ha sido medido, a ver, algo que no haya sido medido, ventanas. Por ejemplo, no hay medición, es decir, este conjunto de elementos o este elemento no se le ha asociado ninguna regla, por lo tanto, no podemos extraer la medición. Vale, entonces ya sabemos que necesitamos un fichero IFC para tener los elementos del modelado BIM y al menos un banco de precios.